Vengan todos a la fiesta, la noche es nuestra De eso me encargo yo, a que he traído la botella Porque con ella la pasaremos mejor Que esta fiesta no acabe, no Póngale ritmo a su cuerpo Suéltala, suéltala y baja la botella Ahí, hace que vuelva tu baile otra vez Suéltala, suéltala y baja la botella Suéltala, muévela, vamos allá, ponle más Suéltala a cadera y baja la botella Ahí, hace que vuelva tu baile otra vez Suéltala a cadera y baja la botella Hasta que salga el sol Cuando se mueve de aquí, falla de allá, pa' acá Cómo no quererla más En pegar a la boca y de la botella Te aseguro que no hay nadie como el sol Pez y Gracias por ver el video.